Música Vive sin presente, ni pasado ni futuro Tus limitaciones a tomar por culo Sales a la calle, te buscan los problemas Siempre estás metido en todas las peleas Música Asco Barbi, ayo, ayo, ayo Siempre con las botas, un maldito de por vida Tachados de drogadas y adictos a la prima Estamos por las noches molestando al personal Somos ratas infectadas de pojos de la sociedad ¡Suscríbete al canal! Somos los Asco Army, seguimos inconeando Y sabemos que vamos a morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!